Continuamos, continuamos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país, y tenemos el placer de recibir a la licenciada Ligia Pérez. Ella es la viceministra de gestión docente del Ministerio de Educación. Bienvenida, viceministra. Ahí está, no escuchamos nada todavía. Parece que no nos está escuchando. Vamos a ver, ahí ya. Sí, sí, ya la escuchamos. Un poco entrecortada, si puede moverse un poquito para que la señal se conecte con usted. Parece que todavía tenemos problemas de comunicación todavía. Si podemos, usted está en movimiento. Bueno, estoy en un lugar donde estoy buscando la señal. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Ok. Bienvenida. Ligia. La población amanece con una información interesante respecto al curso que habrán de seguir los estudiantes. Nos gustaría que usted nos explicara en detalle la resolución 0321, que establece que los estudiantes deben ser evaluados, excepto un segmento específico. Sí. Sí. Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme a participar en su programa. Han escuchado don Papa, Ricardo Nieves, Domingo Páez, Patricia. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias a usted por aceptarnos. Bien. El pasado viernes, el Consejo Nacional de Educación nos aprobó una resolución que sometimos que traza las pautas, traza las orientaciones para la evaluación final de los estudiantes. Porque la evaluación es un proceso continuo, sistemático, los estudiantes desde el momento que están en clase están siendo evaluados y los docentes recogen en los diferentes instrumentos esas evaluaciones, las informaciones que dan al traste con esas evaluaciones. Lo que esta resolución orienta es cómo va a ser el final. Ya la mayoría de los estudiantes tienen su evaluación y solamente se está dando, digamos, los toques finales. Se están haciendo los ajustes, se está viendo cuáles estudiantes no alcanzaron el nivel requerido, porque recordemos que hay una ordenanza que traza la evaluación de los aprendizajes y que nosotros no hemos modificado esa ordenanza. Lo que hace esta resolución es, esta resolución lo que hace es que, digamos, operativiza en este contexto de pandemia y con estas características del presente año escolar, operativiza esa ordenanza. La adecua al contexto, pero esas normas están establecidas en la ordenanza de evaluación. Entonces, con esta resolución lo que hacemos es decirle, orientar a los docentes sobre cómo van a hacer ese cierre ya del año escolar. A aquellos estudiantes que no alcanzaron el, digamos, el porcentaje requerido para ser promovidos, entonces, esos estudiantes van a pasar a un proceso de reforzamiento, de retroalimentación, al final del cual se seguirán evaluando a través de los trabajos que han estado realizando con los cuadernillos, con las tareas que los docentes les ponen y que los padres han ido entregando a las escuelas en los casos que hemos estado en el tiempo, que hemos estado a distancia, que ha sido prácticamente todo el año, porque solo tuvimos un pequeño tramo donde estábamos con la docencia semipresencial, pero los padres van a pasar una semana a entregar las tareas de sus hijos y los que son más grandes, los estudiantes de secundaria, pues van ellos y entregan sus tareas y hacen llegar de alguna manera sus trabajos a los docentes y ellos lo han ido evaluando mes tras mes, semana tras semana. Entonces, esos estudiantes al final vuelven a evaluar los que no alcanzaron la puntuación requerida y entonces ahí ya se da la promoción. Pero no podemos dar una promoción automática a todos los estudiantes. Promoción automática está establecido solamente para el nivel inicial y el primer y segundo grado del primer ciclo del nivel primario. Esos estudiantes sí hacen su promoción automática, pero eso no significa que aquellos que los maestros determinen que necesitan reforzamiento, no se les dé, también se les va a incluir en el programa, pero no reprueban ningún curso. Y de hecho, prácticamente, en primaria al menos, es muy difícil que algún alumno repruebe el curso porque los maestros van a estar dando la retroalimentación requerida y si tenemos que seguir el año que viene, como de hecho, esta misma resolución establece que el año entrante escolar, antes de iniciar, o mejor dicho, una vez iniciado el año escolar, pues hay unas cuantas semanas que serán de nivelación, de reforzamiento, de retroalimentación de todo el año escolar anterior. Mire, muy bien que la crisis no permita que la ignorancia se santifique, de que se obligue a reforzar con los maestros cualquier diatraso. ¿Cuándo comienza el próximo año? ¿Cuándo ustedes van a abrir ahora la continuidad del año que viene? Bueno, realmente, no tenemos una, la fecha la estamos discutiendo. Sí sabemos, o tenemos estipulado que será en el mes de septiembre. El mes de agosto es de vacaciones para el personal docente, porque como terminan el 29 de julio, normalmente los maestros, sus vacaciones comienzan el 30 de junio, que es el día del maestro, y se pasan todo el mes de julio en vacaciones, pero ahora, porque tuvimos que correr el año, entonces será en agosto sus vacaciones y luego en septiembre, entonces entraremos con las capacitaciones de los docentes y todo eso hasta abrir para los estudiantes en ese mismo mes de septiembre, pero el día todavía sí, estamos discutiendo varias fechas todavía. Licenciada, ¿ustedes harán una evaluación general que permita medir el impacto que tuvo el COVID en el nivel educativo promedio de la nación? Mira, de hecho, ayer nosotros celebramos un aniversario más del Instituto de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, que es un organismo descentralizado, pero adscrito al MINER, y es quien se encarga de hacer esas evaluaciones de impacto y evaluaciones a todos los profesos, esa evaluación extra, incluso hasta de los aprendizajes, pero no con fines de promoción, sino de información para la toma de decisiones. Exacto. Entonces, el DICE sí está en esos apretos, de hecho ya iniciaron con esa evaluación y esas investigaciones acerca del impacto, digamos, no solo del COVID, sino del programa, de la estrategia Aprendemos en Casa, Preservando la Salud, el impacto de esa estrategia en los aprendizajes de los estudiantes. De hecho, ya estamos también conjuntamente con la Dirección General de Evaluación de la Calidad que corresponde al Viceministerio de Control de la Calidad de la Educación, también estamos en esas labores. Por último, Ligia, una preguntita respecto a la evaluación de los estudiantes. ¿Tienen un periodo específico para iniciar ese proceso o sencillamente forma parte de la cotidianidad en el proceso de enseñanza? Sí, forma parte de la cotidianidad, pero hay que, hay un cierre. Ajá. Entonces, tenemos que iniciar ya con esta calificación final, que de hecho ya los docentes lo están haciendo, porque estas orientaciones los docentes la han tenido desde principio de año prácticamente, solo que la hemos ido variando en la medida que ha ido evolucionando la pandemia y que nos ha permitido, ¿verdad?, accionar. Entonces, ya para el cierre, en estas, las dos últimas semanas de julio, son precisamente para esa retroalimentación que necesitarían los que no han alcanzado el nivel requerido, digamos, la puntuación requerida. De manera que a principios de julio ya se inicia ese cierre, ese cierre de la evaluación final de los estudiantes, porque tenemos que determinar durante esas dos semanas cuáles ya definitivamente deben pasar, deben ser, digamos, aplazados para que pasen a este proceso de retroalimentación y nivelación, y cuáles ya definitivamente, pues, han aprobado su curso. Excelente. Muchísimas gracias, Ligia Pérez, viceministra de gestión docente del Ministerio de Educación, que ha aportado muchísima luz respecto a la resolución 0321 del Consejo Nacional de Educación, que establece pautas pedagógicas para la evaluación de los estudiantes. Gracias. Muy bien. Gracias.